Hola chicos y chicas, no soy Silvia Slay, yo soy la mamá Silvia y empezamos con nuestro blog. Bueno, quiero empezar con el blog del viaje a Portugal y empezamos y estamos aquí en el aeropuerto esperando a... ¿Quieres parar? ¿Dónde vamos cariño? Eso digo ya, ¿a dónde vamos? ¿Dónde te vamos? ¿A dónde vamos? ¿Con la crisis que hay, a dónde vamos? ¿Dónde vamos? A Lisboa. ¿Y por qué nos vamos a Lisboa, cariño? A comer marisco. Él solo piensa comer marisco. Bueno, pues no, que nosotros estamos conectados con una empresa alemana que ya lo dijimos en otro vídeo y nos hemos ganado el viaje a Portugal. Solo que nosotros, aprovechando el viaje, es que no llego a verlo a él, hemos cogido dos días más. Es que mi marido es muy alto y yo no puedo grabar. Espera. Ahora te grabo bien. ¿Perfecto? Sí. ¿Sí? Bueno, hemos aprovechado de cogernos dos días más para poder ver un poquito más la ciudad de Lisboa. Y una cosa, Suso, ¿por qué no coges tú el móvil y hablo yo que tú eres más alto y yo soy chiquitita? Es que tenemos este problema siempre. Como voy en zapatillas, pues... No puedo de doritos, no puedo. Claro, entonces me tengo que poner puntillas. Bueno, empezamos este blog con nuestro viaje ahora mismo y ya hemos dejado el coche en un parking que está muy bien de precio, los cuatro días, que ya os lo grabaré al final de este blog, nos ha cobrado por cuatro días 22 euros. Se llama el parking Manises. No está mal, luego lo veréis, está todo cubierto, el coche lo hemos dejado, en principio bien, estamos en el aeropuerto de Valencia. Pago en metálico. Eso, importante, que nos piden que paguemos en metálico, que no te aceptan tarjetas. Así que nada, pues empieza así nuestro blog. Vamos a conocer Lisboa, nunca hemos estado, por lo menos yo no. ¿Te has estado, cariño? ¿Con quién? Conmigo. 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 Conmigo mismo. Tú y yo después del vídeo tenemos que hablar. Sí. Hablaremos seriamente. Pues nada, nos vemos en un momentito cuando subamos al avión. ¡Un besazo! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vos doy la información turística! Pues nada, nos vemos en un ratito y ya os seguiremos informando. Hemos intentado alquilar un coche y eran bastante caros hacia donde vamos. Luego os diré cuánto valían y nos han dicho que tenemos que coger el metro de una línea hasta oriente. Y desde ahí tenemos que coger un autobús. Así que os contaremos cómo va nuestra audición. Ahora os estoy enseñando el único metro que hay nada más salir del aeropuerto que nos va a llevar a donde vamos. Vamos a deciros que, esperad que toma esto, nos ha costado el billete por persona con la tarjeta. La tarjeta es 50 centimos. Bueno, explícalo de tu cariño. Ahí, dilo. A ver, saca la tarjeta. A ver, esto. Tartoncito, 50 centimos. Uno por persona. No vale uno con diez viajes para diez personas, no. Uno por persona, 50 centimos. Y después lo recargas. Exacto. Por cada viaje. Y os ayuda muchísimo y es válido durante una hora para subir tanto en tren como en autobús. El coche de caballo, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, el total de tres personas a nosotros nos ha salido 6,45. Es una opción mucho, mucho más barata. Ya veremos cómo termina este trayecto. Así que en un momentito sigo grabando más. Ahora. Bueno, chicos. ¿Qué te ha parecido? Muy topero. Muy topero. Bueno, son muy majos. Estamos ahora todavía en la estación de metro. Y vamos a ir a coger el autobús. Y nos han dicho que saliendo, yendo por ahí, se llega a la estación de autobuses. Así que vamos a seguir buscando dónde encontrar nuestro vehículo para desplazarnos. Nos vemos dentro de un ratito. ¿Qué? 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 Sigue, sigue. Ya hemos encontrado el autobús. Son estos amarillos que lo pone aquí. Autobús metropolitano. El que os va a valer con la tarjeta y el que nos va a llevar también a nosotros a donde vamos. al destino del alojamiento. Así que cuando salgáis, tenéis que avanzar uno o dos carriles y al tercero encontraréis este tipo de autobuses amarillos. y mirad el número que os corresponda y es el que os llevará al centro del SWA. Suso, ¿qué ha pasado? Suso, ¿qué ha pasado? 5 a la 2. Aquí te he cambiado el número. Aquí te he cambiado el número muy rápido. Llega, Junico. Mira que te quiero. Suso, ¿habemos autobús? Y ya veremos. Y ya veremos. A ver, ¿qué es eso? ¿Una obra o se ha caído la casa? ¿Tú qué opinas, Suso? Es una obra. Una obra, ¿verdad? Sí. Pero vamos a verlo más de cerca. Ya estamos en el pueblo, hemos bajado del autobús y estamos buscando el alojamiento. Fijaros, nos ha llamado la atención esto. ¿Lo veis? No sé si lo podéis apreciar bien. Es una obra, ¿verdad? Pero desde lejos da la impresión de que se ha caído la casa. O sea, fijaros qué detalle. ¡Curioso! Aquí. Lo podéis ver. Pues nada, vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos por fin el alojamiento que hemos escogido para tres. Lo vais a ver, es súper bonito. Así que voy a tocar para ver si nos abre que él se ha adueñado. ¿Quién es? Semua. ¿Puedes abrirme, por favor? Tienes que dar a la contraseña. ¡Susso, quieres abrir ya! Estaba abierto, eh. Estaba abierto. El castigo de Dios. El karma. Vale. Enséñanos, a ver. Tenemos... Mueve para arriba, mueve para abajo. Ahí tenemos. Un sofá cama. A ver las vistas que tenemos por aquí. Mirad el detallito, qué bonito. Tú ves abriéndome los uso porque si no yo no puedo grabar. No, ese está ocupado o no? Sí, por fin. Bueno, este es el cuarto de baño. Fijaros qué bonito. Muy limpito. Está todo súper, súper limpio. Veis aquí la ducha. Y aquí detrás tenemos... Una pared. Una ventanita. Y para poner las toallas. ¿Quieres abrir, por favor? Ay, Dios. Es que te lo para. Abre ahí la ventana. Te lo para. A ver, nada. Pues abre. Esa es una puerta. Esa es la puerta de servicio. Ah, mira. Por aquí vemos esto. Sacamos la cabeza y por aquí... Por aquí entra el repartidor. Por aquí entra el repartidor. Ja, ja, ja. Vale. Pues nada. Ahora vamos a ir... Esta es la entrada. Una cocinita. Una cocinita. Aquí vitrocerámica. Utensilios. Esto es para un hervidor. Un trospador. Y eso no sé qué es para pesar. No pesa. No páscula. Bueno, tenéis aquí el cajóncito con las cosas para cocinar. Nosotros es que no vamos a comer aquí. Así que lo dejaremos tal cual. Luego tenéis aquí, ¿vale? Detallito. Importante. Neverita. Perfecta. Una terracita. Una terracita. Voy a terminar con una cocina. Mi cocina. Tenemos aquí cafetera. ¿Vale? Microondas. Y aquí... ¡Ah! Mira qué detalle. Suso. A preparar café. Mira. Y yo qué... ¡Ay! ¡Ay! Qué detalle. Ya con eso nos ha ganado. ¡Ah! Dios mío. Hay plancha. Habemos plancha. Podemos planchar. Perfecto. Eh... Tenemos lo de limpieza. Dos taburetes. Un cuadrito. Así lo veis todo bien. Y ahora vamos a ver lo que más le gusta a Suso. Es la terracita. Sí. La barbacoa. La terracita. Tenemos esta parte. Eh... Una terracita. ¿Vale? Muy mona. Y bueno, el jardinito por aquí. Así que... Eso es para... Para que no entre las moscas pesadas. Exacto. Para que no entre el sol. Está súper bien. Mira, una casita de pájaros. Esto le dice Gustavo a Silvia. Una casita de pájaros. Y bueno. La lamparita. Todo bien. Ahí tenemos edificios alrededor. Y ahora... ¡Toc, toc! Ah, bueno. ¿Me abres? No para. No para. Vamos al dormitorio de arriba. Subimos por aquí. Por las escaleras. Y tú querés un ámbulo a ver esta noche. Sí. Esta noche voy a rogar. No sé yo. Yo tendría miedo de dormir abajo porque tú pesas mucho. Fijaros qué bonito. Mirad la cama. El detallito. El techo. Es que es una pasada. Una molería. Y tenemos aquí para poner zapatos. La ropa sucia. Las mesillas. Alfombrita. Está todo súper bien. ¿Qué? Ponte a trabajar. Dame el café. Y bueno. Esto sería el alojamiento que tenemos. Y el precio que nos ha costado la noche. Para 3. 70 euros. ¿No Suso? 70, sí. 70 euros. Súper agradable. El chico que nos ha atendido. El hijo del dueño. Y muy bien. Así que ahí tenemos a Suso. Bebiendo. Como tú dices. ¿El agua es buena? Sí. No sé yo. No suelo tomar agua. Así que nada. Pues esto sería. Nuestro alojamiento. En plan. Barato. Vale. La zona es muy bonita. Ya os lo enseñaremos. Hay. Eh. Puerto. Eh. Restaurantes. Y bueno. Está muy bien conectado. El mercado. Donde hemos estado. Y bueno. Bien. De momento. Este es el alojamiento. Espero que os guste. Y. Esta sería. Eh. No sé si dará. Para un poquito más. De hacer alrededor. O partimos el vídeo. En dos partes. Si lo llegamos a partir. Pues. Os diría. Que hasta aquí. La primera parte. Y luego continuaríamos. Con el blog. Número. Dos. Adiós. No. Vamos a ser alrededores. Esta tarde. Vale. Así que nada. A tomar café. A tomar café. Pausa. Os quería enseñar. Antes de. Pasar. A enseñaros. Por fuera. De estas. De este sitio. De este lugar. La cama. Tan grande. Que ha quedado. Aquí abajo. Recordar. Que esta cama. Era un sofá. Cuando hemos entrado. Ahí arriba. Está. La otra cama. Y aquí abajo. Ya. Está montada. Es una cama enorme. Muy grande. También tenéis. La tele. Wifi. Y bueno. Y otro detalle. Que he descubierto. Es. Que tenéis. Aquí. Estufa. Eh. Secador de pelo. Y el secador de pelo. También tiene. Para pelo rizado. Y también tenéis. Un kit. De emergencia. Así que. Eso era lo que me faltaba. Enseñaros. Y. Y. Bueno. Y nosotros ya. Ahora sí. Que vamos a tomar. El café. Hasta ahora. Adiós. Bueno. Familia. Ya hemos descansado. Un poquito. Hemos tomado un café. Nos hemos arreglado. Un poquito. La cara de cansada. Y tú también. Sí, sí. Estás más guapo. Sí, sí, sí. Y bueno. Pues ahora vamos a visitar. El alrededor de donde tenemos el hospedaje. Nuestro hospedaje. Lo hemos dejado ahí detrás. Esa casa amarilla. Detrás. Por la mano derecha. Donde está. Y tenemos todas estas vistas. Nuestra compañera Gabriela va por allí. Y. Y. Bueno. Vamos a ver qué encontramos. Porque huele aquí. Porque. A través del vídeo. No lo podéis sentir. Pero huele a amar. Amarisco. ¿Verdad que sí, Suso? Huele a amar. Isco. 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 Huele a amar. Isco. Isco. Como sabemos que nos ven. Eva. Isco. Nuestros sobrinos. Así que. Creo que le estás mandando una indirecta, ¿no? Churrasco. Isco. Isco. Así que vamos a ver qué más tenemos por aquí cerca. Y vamos a ver en dirección a dónde está el mar. Y bueno. Qué a gustos está, ¿verdad, cariño? Sí. Bueno, pues nada. Os vamos a dejar ahora. E iré grabando lo que veamos por aquí alrededores. Y que vayamos de junio. Porque además tenemos que ir a cenar. Y tienen muchas ganas de comer. ¿No? Sí, sí. Sí. Bueno, hasta ahora. Chau. 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 estamos aquí aparte de aquí estamos en el puerto de montijo que en portugués es montillo vamos a acercaros aquí en el puente de montijo esta es la hora a la que salen los barcos y mañana vamos a hacer este recorrido para ir al centro de lisboa tendremos que el barco que vale tres euros tres euros el primer tiene la tarifa barata que vale un euro pero tienes que dar a los remos entonces entonces estos son de lunes a viernes días laborables sábados domingos y festivos que no es el caso entonces cogemos esto que lleva a la partida caer de sobre sin salida llegada salida llegada ni más y esto es el horario de allá para acá espero que nos interesa es esto así que pues nada mañana estaremos aquí a las diez y media para coger el tren el barco que nos cuesta tarda media hora y nos lleva nos llevará al centro y ahí cogeremos un metro para llegar a los remos para llegar así que nada pues dicho esto aquí tenéis la estación fuera tenemos para coger el autobús también y aquí aquí tenemos aquí están los presos mira aquí están los precios vale animal de compañía por eso 50 me cobran barato por llevarte medio billete simple 1 50 que es de los remos pero los remos los tienes que traer tú de casa no hagáis caso este informe que mola mira este es el bono mensual 39 con 15 que es el que nos ha hablado una chica autobús metro tren y barco si vais a estar más tiempo de estancia os compensa tener este tipo en todo incluido de bono porque ya de verdad con esa tarjeta podéis subir bajar de todos los autobuses metro bus barco y no tenéis que volver a pagar pero como nosotros venimos tan poquito tiempo pues no nos compensa por él también aquí los barcos que hay las tiendas las tiendas que hay aquí sí y ahora pues vamos a coger hemos venido andando que ya lo habéis visto y ahora nos vamos a coger el autobús allí fuera para irnos al centro porque ya de verdad eso tengo ganas de cenar así que vamos vale adiós adiós 50 céntimos café mira 60 céntimos a ver el café con leche 65 fue con leche cappuccino el de cocinado cortado por menos me lo ha puesto la máquina no tengo hay mira también hay bocatas vamos a mirar que vale un que va como se sabe el 27 producto agotado el que el cordero 350 28 de cordero el 15 y ahora cuál es el de cordero 28 que estoy diciendo este 3 50 no está mal no estaba en la hamburguesa 14 3 90 una hamburguesa hamburguesa y ahora hamburguesa con queso 38 bueno ya hemos llegado al lugar que vamos a cenar y estamos en la tasca acompañar me que vamos a ver cómo es por dentro vale es esto entramos por fin y ya lo tenemos preparado para cenar esto es la tasca citas y bueno es un lugar pequeñito vamos a ver qué tal cenamos preparados uso para cenar pues nada ahora os enseñaremos lo que vamos a comer incluso ya nos han traído lo primero hacemos a mí no soy de las que me gusta grabar comida pero esto se ve súper bonito ya sabéis que los vídeos no grabamos casi nunca nuestra cena pero hoy me decía la pena no no moleste pues nada vamos a empezar a comer estos son unas gambas tú te acuerdas cómo se llamaban tienen un nombre un poco extraño no me preguntéis ahora y esto en principio pensábamos que era apoyo y al final resulta que eran calamares en la traducción así que nada vamos a empezar y nos falta todavía que no molestes en mi momento de meditación o sea que fijaros vale chicos pues nada ya os grabamos luego el final de esta primera parte del primer blog y para despedirnos y mañana ya grabaremos lo que será el viaje en barco esto estoy hablando mañana grabaremos ya lo que es el viaje en barco como llegamos al otro hotel donde vamos que ese hotel ya es pagado todo 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 por la compañía y os lo enseñaremos y todo lo que nos prepara la compañía para disfrutar de este viaje en lisboa así que nos vemos en un ratito que nos vamos a cenar hasta ahora bueno familias nosotros ya hemos terminado por hoy de cenar y estamos cansados vamos ahora a descansar a lucharnos y a dormir que mañana tenemos un largo largo día de muchos muchos acontecimientos dejamos aquí el primer vídeo de nuestro nuestra llegada a lisboa primer viaje que hemos venido aquí a portugal y esperamos que os guste lo hemos hecho con la mejor intención para vosotros y esperamos que os sirva toda la información que os estamos dando quiero estarte quieto que no hace más que pelicarme bueno así que nada hasta aquí el primer blog de lisboa para su uso tiene cosquillas tengo cosquillas pues nada esperamos que os guste como dice Silvia que a mí se me olvida que espera que no esté mi pequeña Silvia como dice ella si os gusta este vídeo darle muchos like compartir suscribiros y hasta el próximo vídeo familia un beso y hasta luego adiós y 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